Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos como cada noche aquí a las diez de la noche en nuestro hogar con audición aquí en el territorio nacional, también en las redes y YouTube, y por supuesto en Estados Unidos y las islas del Caribe, del Caribe, vamos a decirlo bien, la segunda o la tercera la vencida. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Al rechazar que el aumento de contagios de COVID se trate de una nueva ola de infectados, el presidente Abinader descartó imponer nuevas restricciones por los nuevos casos que se están produciendo. Al hablar durante la reunión del Consejo de Gobierno Ampliado, el mandatario consideró además que República Dominicana ha sido ejemplo en el manejo de la pandemia. Dijo resaltando que la baja ocupación hospitalaria, por eso tampoco impondría medidas. Destaca el buen manejo en la lucha anti COVID. Además, dijo que ha garantizado la salud y la recuperación económica. Jessica Soriano, no sirve más. Aunque los indicadores de COVID-19 comienzan a incrementarse de manera ligera, pero constante, Salud Pública afirma que este aumento está dentro de los parámetros esperados. Es preliminar, hablar de la de cómo comienza. Simplemente estamos viendo primero una elevación y hay que esperar el comportamiento. En ese sentido, mantienen las mismas medidas preventivas establecidas en la resolución de febrero, en la que recomiendan completar el esquema de vacunación, el uso de mascarillas en algunos lugares públicos y privados, así como en centros de estudios y de salud, entre otros. Yo estoy de acuerdo con las sociedades que han dicho y alguna gente han llamado, por favor, recuperen sus mascarillas, sí, pero recuérdense que hay una resolución que sigue vigente. El uso de la mascarilla es opcional, como ya lo es en la mayoría de los países del mundo. El que considere que debe de cuidarse, pues yo le recomiendo entonces, por razones de salud, porque tiene comorbilidad, bueno, que lo haga. Mientras la Sociedad de Infectología advirtió sobre un aumento de contagios en las escuelas, la Asociación de Profesores informó que son pocos los casos que tienen notificados, en tanto directores de centros educativos aseguran que aún no se han registrado nuevos infectados en sus planteles. Todavía nuestras escuelas no estamos teniendo, digamos, afectados en cantidad importante. Ya le mandamos una circular a los padres, ve a los grupos, sigue el uso de la mascarilla en la puerta. En medio del ligero aumento de contagios de COVID-19, las autoridades insisten en la importancia de vacunarse contra el virus y en ese sentido afirman que unos 420 centros permanecen abiertos para inocularse. Hacemos un llamado a toda la población desde cinco años en adelante. Nosotros tenemos vacunas disponibles para todo. De acuerdo con Salud Pública, el 37% de los contagios que se están reportando actualmente corresponden a menores de 19 años. Jessica Astoriano, Noticias S&N. A propósito del tema, el jefe de estado viajará este fin de semana a Ginebra, tras aceptar la invitación del secretario general de la Organización Mundial de la Salud para participar como orador en el acto inaugural en la Asamblea Mundial de la Salud que tendrá lugar del 22 al 28 de este mes. Esa asamblea en la que participarán representantes de 194 estados miembros este año se centrará en el fin de la pandemia de COVID-19 y en la preparación para la siguiente pandemia. Este sábado 21 de mayo, Noticias S&N en el corazón del pueblo con un operativo oftalmológico en la provincia Peravia, en la escuela Milton Uladislao Lajara Díaz, en Baní, a las nueve de la mañana. La escuela está ubicada en la calle Gastón Fernando de Ligne, en fondo norte de Baní. El operativo se realiza con el apoyo de la óptica Oviedo. Nuevamente, acompáñenos en este operativo oftalmológico este sábado en Baní, desde las nueve de la mañana. Al describir el hacinamiento y la falta de servicios de salud mínimos en las cárceles, la Oficina Nacional de Defensa Pública abogó por el respeto a los derechos humanos que establece el Estado para los privados de libertad, tras denunciar que muchas correccionales, los presos están bajo condiciones infrahumanas, al menos en las 19 prisiones del viejo modelo penitenciario. JC Capellano, los tiene más. El hacinamiento que hay en las cárceles del viejo y nuevo modelo penitenciario, además de generar insalubridad, no permite la reinserción de los privados de libertad, de acuerdo con el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Hoy presentar ese miércoles un informe de condiciones de detención y de prisiones durante el 2021, Rodolfo Valentín Soto deploró que en las cárceles no se les dé el debido tratamiento a los reclusos que tienen enfermedades terminales. Esas personas, poniéndolo en libertad y con más de la mitad de la pena cumplida, yo me pregunto, ¿qué pueden hacer esos señores mayores en la sociedad dominicana? Ir a morir dignamente en su casa. Detallaron durante una investigación que en ambos sistemas penitenciarios hay 27.315 reclusos, el 40% de los internos del viejo modelo duerme en el suelo o en una especie de hamacas por falta de espacios y camas. Asimismo, lamentaron el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles como la Victoria, Baní, Asua y otras provincias del sur. Asimismo, piden que se creen mecanismos de supervisión a las visitas que no la seren la intimidad, tras señalar que las mujeres deben someterse a una revisión vergonzosa. Otras 14 recomendaciones están orientadas a mejorar el sistema sanitario educativo técnico de los centros penitenciarios, así como la privacidad e intimidad. Hay un empeño que tiene desde el gobierno central de la Procuraduría General de la República de revertir esta situación que por décadas está. El informe lo refleja. La Defensoría Pública consideran que tanto la Procuraduría como la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales deben realizar acuerdos con instituciones públicas y privadas para garantizar que los privados de libertad puedan reinsertarse en el mundo laboral cuando cumplan sus penas. Jaycee Capellán, Noticias S&E. No se pierda este jueves en un TBT del informe. A propósito de denuncias de privilegios en las cárceles, así como las complicidades de las autoridades, recordamos el asesinato del narcotraficante Rolando Florian Félix, quien en 2009 cayó abatido de siete balazos en el pecho, el abdomen y los brazos mientras guardaba prisión en la cárcel de Najayo. Presentamos los detalles del capitán de la policía que lo asesinó, los testimonios de las mujeres que estaban con él también y el rey de Najayo. No se lo pierdan al momento del hecho. La vida de las comodidades que llevaba en la prisión con una especie de apartamento de lujo con niveles de privacidad y lujos escasamente vistos en sistemas carcelarios. No se lo pierda ese TBT del informe. A las ocho de la noche, este 19 de mayo. Fueron suspendidos y puestos a disposición del Ministerio Público los dos agentes de la policía que quedaron captados al momento de golpear a un joven que detuvieron en el sector Villas Agrícolas de esta capital en circunstancias bajo investigación. Los suspendidos son el sargento José Luis Polanco y el raso Kenny Félix Paniagua. Más temprano, Juan Alberto Rosario, el padre de Juan Alvieri, de 18 años, denunció ante las cámaras de noticias SIN que su hijo permanece postrado en una cama por la brutal golpiza. Aparte de todos los golpes que me le dieron, tuvo que dar dos mil pesos para que él pudiera salir del atacamento. Rosario indicó además que su hijo se dedica a la venta de metales en el sector de Cristo Rey y se desplazaba en su motor a cobrar un dinero al momento de ser detenido por los agentes y que pese a contar con sus documentos, al día fue apresado y golpeado. A punto de comenzar la audiencia preliminar del caso Antipulpo que involucra a dos hermanos del expresidente Medina, nuevas investigaciones revelan que los tentáculos de Alexis Medina llegaron hasta Guatemala. Medios de ese país como Plaza Pública detallan la supuesta trama del hermano del exmandatario y dos empresas relacionadas al ex candidato Manuel Valdizón, así como contratos millonarios adjudicados durante el gobierno de Alejandro Giammattei, tal y como dio a conocer Noticias S.I.N. en diciembre del año pasado, que señalaban que Valdizón y Medina fueron socios e incluso son propietarios del parque de diversiones en el país caribeño Wonder Island Park. Tratamos de obtener la reacción del PLD, sin embargo, rehusaron referirse al tema. La audiencia preliminar del caso Antipulpo fue aplazada para el 30 de mayo, luego de que el tribunal emitiera orden de arresto contra dos imputados. Tras declararlo en rebeldía por no presentarse a la audiencia, ese mismo día se conocerá la revisión obligatoria de los encartados, excluyendo a Fernando Rosa, que en esta semana le fue ratificada la prisión preventiva. La Dirección General de Migración advirtió que no permitirá que haitianos indocumentados continúen provocando desorden para evitar ser apresados y repatriados, como sucedió en la ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, donde un grupo de inmigrantes del vecino país enfrentó a pedradas a los agentes cuando se disponían a realizar el operativo. No sería bueno escuchar un poco. Durante el incidente que quedó captado en cámara, se observa como los extranjeros lanzaron piedras a los agentes y posteriormente huyeron. El Director General de Migración, Enrique García, reiteró que la institución respeta los derechos humanos y el debido proceso de los indocumentados, pero advirtió que no permitirá que se les falte el respeto. Cadáveres de haitianos continúan llegando al Instituto de Ciencias Forenses a fin de identificarlos tras el naufragio en las costas de Aguadillo, en Puerto Rico. Alanis Quiñones nos amplía en la siguiente historia desde San Juan. La inmigración tiene cara de mujer. Es esta la trágica realidad de cientos de embarcaciones que ansían llegar a las costas de Puerto Rico desafiando la muerte en busca de una mejor calidad de vida. Embarcaciones que en su gran mayoría están repletas de féminas. Este hombre haitiano llegó hasta el Instituto de Ciencias Forenses acompañando a Lauri, una compatriota que llegó en una yola que también se volcó, de forma muy similar al naufragio que sucedió cerca de la isla de Desecheo. Y aunque afortunadamente ella está viva para contarlo, allegados a ella no tuvieron la misma suerte, por lo que llegó hasta allí con el fin de identificar cadáveres. La miseria, el hambre, las dificultades, porque tenemos un país sin presidente, un país de que nadie puede vivir, un país de que nadie lo interesa. Leonard ha vivido esto en carne propia, pues su sobrina fue secuestrada y logró escapar, mientras la lista de cadáveres aguarda poder ser identificada. Por su parte, el Instituto de Ciencias Forenses presentó una nueva tecnología catalogada como el faro. Este equipo pretende capturar imágenes tridimensionales de escenas criminales. Con un radio de amplitud de 200 metros, el faro completaría la trilogía del instituto, compuesta por los Rapid Kids y el equipo que permite la realización de autopsias en minutos. Este equipo planifica ponerse en uso oficial a partir de este verano. Alanis Quiñones, Noticentro. Un soldado ruso se declaró culpable de matar a un civil ucraniano ante un tribunal en Kiev, donde se celebra el primer juicio por presuntos crímenes de guerra desde la invasión a Ucrania por las tropas de Moscú. Vestido con un suéter color azul y kaki con capucha, el suboficial permaneció solo en su box de vidrio en la pequeña sala del tribunal. El soldado de 21 años fue acusado de haber matado a un civil de 62 años el 28 de febrero en el noreste de Ucrania, por lo que puede ser condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y asesinato con premeditación. Nuestra página web, ahí la tienen en pantalla, noticiascn.com. Disfruten de lo mejor, de lo mejor, el mejor portal de la República Dominicana, ahí la tienen también. ¿Qué les parece la comunidad digital más grande del país? SIN 24 horas en Instagram y también la misma dirección, SIN 24 horas en Twitter. Manténgase informado las 24 horas del día. Más adelante con la basura al cuello aseguran estar residencialmente.